Música Alvin Terán, integra la comuna Cafetalera San Juan de Zaguás, organización popular dedicada al cultivo de café. 761 familias que producen café, todas son productoras de café, y a su alrededor tenemos unas 3000 hectáreas de café en producción, y ahora se está renovando con este café que ustedes están viendo aquí, que es INEA 01 y Café Colombia 27. La comuna cuenta con esta torrefactora donde procesa el café de los productores de la zona. Nosotros recibimos el café en cereza, porque el producto lo trae en cereza, se trilla ya, se le quita lo que es la concha, luego se trae, se pesa, se mete a la tostadora, y ahí empezamos el proceso de cohesión. En Portuguesa son cinco los municipios cafetaleros y de ellos, el municipio Sucre tiene proyección para crecer en el área productiva a través de las comunas organizadas. Nuestra área cultivable es de 12.000 hectáreas, estamos alcanzando el 50% del área cultivable. En tal sentido, pues Sucre ha un avance, más unos centrales en alianza con la gobernación del Estado, que ya vamos acoplando nueve minicentrales cafetaleros, que ustedes pueden apreciarlo. Cada torrefactora comunal procesa diario 500 kilos de café. ¡Gracias!